Charly García apuntó contra Susana Jiménez, aflojá con la lasaña El músico brindó una entrevista radial y le dedicó una fuerte frase a la conductora que dejó a todos sorprendidos. Entérate más, en la nota A medida que pasan los años, Charly García no pierde su toque de picardía y continúa generando polémica Sin embargo, en esta ocasión se le fue un poco la mano al expresar una desafortunada frase en contra de Susana Jiménez En medio de una entrevista radial que realizó en FM con cierto punto, fue consultado acerca de qué le tiría a la diva de los teléfonos y la respuesta de Charly dejó a todos sorprendidos Aflojá con la lasaña, lanzó sin filtro. Acto seguido, el conductor lo interrumpió y en un tono despreocupado quiso calmar las aguas Él está disfrutando y nos hace disfrutar a todos Charly García contra Susana Jiménez, aflojá con la lasaña Charly García contra Susana Jiménez, aflojá con la lasaña Charly García contra Susana Jiménez En una entrevista radial en Punta del Este, el músico fue letal al hacer un comentario sobre la diva Escúchalo Hace unos días Charly García sorprendió a sus fans en Uruguay con un show de casi 40 minutos en una cervecería de Punta Ballena Y ahora, el músico generó una polémica al expresar una desafortunada frase sobre Susana Jiménez Acompañado por Juan Pablo Sorín, el artista le dio una pequeña entrevista a Sergio Chupete Herrero en FM Concierto.95.1 De muy buen humor, Charly dejó plasmado su sello, y cuando le preguntaron cómo lo estaba tratando Punta del Este, expresó, yo la trato a ella Charly García apuntó contra Susana Jiménez con una insólita frase El músico brindó una entrevista radial y le dedicó una fuerte frase a la conductora que dejó a todos sorprendidos A medida que pasan los años, Charly García no pierde su toque de picardía y continúa generando polémica ¿Qué pasa si Charly García no pierde su toque de picardía? Sin embargo, en esta ocasión se le fue un poco la mano al expresar una desafortunada frase en contra de Susana Jiménez En medio de una entrevista radial que realizó en FM Concierto Punto, fue consultado acerca de qué le diría a la diva de los teléfonos y la respuesta de Charly dejó a todos sorprendidos Afloja con la lasaña, lanzó sin filtro Acto seguido, el conductor lo interrumpió y en un tono despreocupado quiso calmar las aguas Él está disfrutando y nos hace disfrutar a todos Charly García apuntó contra Susana Jiménez, afloja con la lasaña Charly García apuntó contra Susana Jiménez, afloja con la lasaña Charly García le brindó una entrevista radial y le dedicó una fuerte frase a la conductora que dejó a todos sorprendidos Entérate más, en la nota A medida que pasan los años, Charly García no pierde su toque de picardía y continúa generando polémica Sin embargo, en esta ocasión se le fue un poco la mano al expresar una desafortunada frase en contra de Susana Jiménez En medio de una entrevista radial que realizó en FM con cierto punto, fue consultado acerca de qué le diría a la diva de los teléfonos y la respuesta de Charly dejó a todos sorprendidos Afloja con la lasaña, lanzó sin filtro Acto seguido, el conductor lo interrumpió y en un tono despreocupado quiso calmar las aguas Él está disfrutando y nos hace disfrutar a todos Charly García contra Susana Jiménez, afloja con la lasaña Charly García contra Susana Jiménez, afloja con la lasaña En una entrevista radial en Punta del Este, el músico fue letal al hacer un comentario sobre la diva. ¡Escúchalo!. Hace unos días Charly García sorprendió a sus fans en Uruguay con un show de casi 40 minutos en una cervecería de Punta Ballena. Y ahora, el músico generó una polémica al expresar una desafortunada frase sobre Susana Jiménez Acompañado por Juan Pablo Sorín, el artista le dio una pequeña entrevista a Sergio Chupete Herrero en FM Concierto.95.1 De muy buen humor, Charly dejó plasmado su sello, y cuando le preguntaron cómo lo estaba tratando Punta del Este, expresó, yo la trato a ella Charly García apuntó contra Susana Jiménez con una insólita frase El músico brindó una entrevista radial y le dedicó una fuerte frase a la conductora que dejó a todos sorprendidos A medida que pasan los años, Charly García no pierde su toque de picardía y continúa generando polémica Sin embargo, en esta ocasión se le fue un poco la mano al expresar una desafortunada frase en contra de Susana Jiménez En medio de una entrevista radial que realizó en FM Concierto Punto, fue consultado acerca de qué le diría a la diva de los teléfonos y la respuesta de Charly dejó a todos sorprendidos Afloja con la lasaña, lanzó sin filtro Acto seguido, el conductor lo interrumpió y en un tono despreocupado quiso calmar las aguas Él está disfrutando y nos hace disfrutar a todos ¡Suscríbete al canal!